Tres personas murieron y dos están desaparecidas tras la crecida del río Las Estancias en el Cantón Baños. Dos hombres murieron y otro se encuentra gravemente herido tras ser baleados en un domicilio situado en la Isla Trinitaria. Decomisan una tonelada de droga que estaba en el interior de un contenedor en uno de los puertos de Guayaquil. Miembros de la Federación de Transportistas de Guayas se concentraron al pie de la gobernación para dar a conocer las dificultades por las que atraviesa el sector. La noticia en la comunidad, en la mañana. Juguito. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Estoy preguntando qué día es el sábado. No, pues martes, martes 7 de septiembre del 2021. ¿Cómo están? Martes 7 ya de octubre. ¿Septiembre? Yo espero octubre. Ah, ya. Estoy esperando que sea 7 de octubre porque ven que el 9 ya rapidito, entonces ya estamos de piecita. ¿Cómo está, Juguito, amigos televidentes? Excelente día para todos ustedes. Y aquí hay información. Bueno, pero por supuesto, tenemos importante información y parece que las cosas van cambiando, al menos ya estamos avanzando recién, ¿no? Desde ayer en el tema de seguridad con la intervención. Esperemos que den los resultados que tanto anhelamos. No va a ser fácil. No va a ser fácil, obviamente. Va a demorar un poquito. Pero tampoco es imposible. Pero seguro estoy de que van a haber resultados. Esto va a ser casi como la vacuna, Rosalena. Sí. Va a lograrse el objetivo cuando se le pone a una cosa, a algo que uno quiera hacer, a un proyecto que sea, le pone empeño, le pone amor, le pone responsabilidad, le pone todo lo que tiene en su alma, en su corazón, en su vida para poder lograr los objetivos, se los logra. Y lo que más hay, yo tengo entendido, es eso. Claro, ahora lo que sí hay que tener, paciencia, eso sí, porque tampoco es que vamos a ver el resultado de la noche o de la mañana, pero la intervención al menos va a ser durante cuatro meses hasta diciembre que se esperan los resultados. Y no es mañana, pues, ¿no? Ojalá pues que así sea. Pongámosle fe. No, porque ya van a salir, ¿no? Los que desbarataron el país, los que nos asaltaron, se arribaron hasta las lápidas de las bóvedas del cementerio general, ya por ahí saldrán algunos. Eso no va a resultar porque eso es contra la ley. Sí, buscan, escarban leyes con tal de jorobar la vida. Bueno. Escarban. Lo que pasa es que ahora se están haciendo las cosas dentro del marco de lo legal y sin prepotencia, sin pegarle a nadie, sin insultar a nadie, ni meterlo preso porque carga un borrego en una camioneta. O porque reclama. Ahora se respeta al ser humano, se respeta las leyes, se respeta el derecho de las personas a disentir, a decir, bueno, yo no estoy de acuerdo con esto. Eso es diferente. Bueno. Otro que era a la brava, a la matanza, a lo gran batán. Y vean los destrozos que tenemos del país. De eso vamos a hablar también más adelante, Huguito, de la intervención y de otros temas. Pero, ¿qué le parece si empezamos? Bueno, comencemos con la información de inmediato. Una vez con la información. ¿Usted empieza? Sí, no, déle nomás. Bueno, tres personas murieron y dos están desaparecidas a causa de un aluvión en el río Las Estancias, en el cantón Baños, provincia de Tunguragua. Las intensas lluvias provocaron una creciente del afluente. Las autoridades locales declararon la emergencia en la zona afectada. Un aluvión producido por el estero Las Estancias causó grandes destrozos a su paso en el sector del río Negro, cantón Baños, en Tunguragua. Aproximadamente a las 21 horas de este domingo, producto de un torrencial aguacero, el afluente del Pastaza se desbordó, presumiblemente después de haberse represado en la parte alta de la montaña, arrastrando enorme cantidad de palos, lo que volvió mucho más destructiva su embestida. Cinco personas desaparecieron en medio del fenómeno. Tres cuerpos fueron ya encontrados hasta la tarde de este lunes y se sigue con la búsqueda de los dos restantes. La situación climática y los factores de riesgo que están latentes para el personal nos impiden seguir haciendo, completar nuestra misión. Los daños materiales están en todos lados. Recorrer el área afectada es como hacerlo en medio de una zona de desastre. Son incuantificables. Hay viviendas destruidas, otras más que están afectadas. Las piscinas de truchas que servían para la pesca deportiva, algo característico de este lugar turístico, ya no hay más. Los paraderos dedicados al turismo están dañados, destruidos o afectados. Se oía todavía el estruendo de las piedras que llevaba el río, la tierra temblaba como que si fuera un temblor. La vía de acceso que si bien soportó el embate tiene algunos sectores afectados por la pérdida de su talud. Más arriba, donde se cruza el río a su margen derecha, fue arrasado un puente. Apenas unos muros de sus accesos sobresalen en medio de un arenal, producto de los sedimentos y enormes rocas arrastradas por la corriente. Hay familias aisladas por este motivo. Tenemos unas 10 familias que en este momento están incomunicados en vista del colapso de un puente importante que conectaba con las comunidades de la parte alta de la estancia. Las autoridades de Tunguragua y Baños llegaron para evaluar los daños. El COE cantonal declaró la emergencia en la parroquia Río Negro. Pérdida de viviendas, la infraestructura turística, pesca deportiva, está un puente. En Tunguragua, informó Edwin Fernández. Y hay más sobre este tema. Un torrencial aguacero provocó inundaciones en diferentes sectores del Puyo, en la provincia de Pastaza. Miembros del cuerpo de bomberos atendieron varias emergencias y numerosas viviendas sufrieron daños por las ráfagas de viento que acompañaban a la tormenta. Un torrencial aguacero acompañado por descargas eléctricas y fuertes vientos dejó secuelas en Puyo, en Pastaza. Varios sectores de sus partes bajas fueron inundados. El agua ingresó a viviendas y puso en aprietos a sus ocupantes que trataron de proteger parte de sus bienes, evitándose mojen y se dañen. En algunos lugares, este tema es recurrente. Ese problema no es la única vez que ha suscitado. Estamos con varias veces y pedimos y apelamos que por favor se dé inmediata atención. Los bomberos debieron atender múltiples llamadas de auxilio. Llegaron con bombas de succión para sacar el agua que anegaba los inmuebles. Una tarea complicada, pero muy necesaria ante la emergencia. Varios sectores que se han presentado de emergencias, que las familias no han sabido qué hacer. Han recurrido directamente a llamar al ECU 911 para ser atendidos por el cuerpo de bomberos. Los vientos también dejaron daños, como en esta vivienda ubicada cerca del paso lateral norte de la ciudad, salida Altena. La fuerza que llevaba arrancó la mitad de sucumbrero metálico. Por suerte, dicen, fue en el área de la cocina, lo que evitó mayores afectaciones. Era un viento fuerte y venía en conjunto con lluvia, con agua. Varias hojas de cien debieron irlas a recoger en terrenos de sus vecinos, a donde fueron a parar para recolocarlas y evitar que parte del inmueble siga descubierto cuando la lluvia no ha cesado. Haciendo de lo más pronto posible tratar de taparse, porque como usted ve, las cosas están... Al intemperio. Sí, totalmente enojadas. Este hecho se produjo después de algunos días de un intenso sol en el centro de la Amazonía, informó Edwin Fernández. La fuerza de la naturaleza y una intensa nevada provocó el cierre por algunas horas de la vía Pifo-Papayacta en el límite entre Pichincha y Napo, dejando atrapados a unos 18 buses exactamente. La nieve también cayó en la vía Guaranda-Ambato. Desde el Inami se asegura que estos eventos son una muestra del cambio climático. Se trató de un espectáculo natural como el que muy pocas veces se ve. La vía Pifo-Papayacta amaneció prácticamente desde el lunes cubierta de nieve. Y es que las bajas temperaturas y las lluvias de las últimas horas ayudaron a la formación de los pequeños cristales de hielo que provocaron que los vehículos livianos, pesados y de transporte público queden atrapados. La vía totalmente bloqueada con vehículos atrapados, aproximadamente 18 buses. Así es, varios buses que no pudieron continuar con su trayecto y ciudadanos que resultaron afectados por las bajas temperaturas. Se procedió a bajar a las personas que se encontraban con hipotermia de los buses, aproximadamente 6 personas atendidas, las demás que fueron trasladadas hacia aquí. Pero dejando a un lado el frío, ¿hubo quienes llegaron a disfrutar del fenómeno? Sí, justamente. Nosotros trabajamos por aquí, por el sector, y ya nos enteramos que había caído la nieve. Venimos un ratito a tomarnos unas fotos. Sí, allá arriba hicimos un muñeco de nieve, nos tomamos las fotos. Desde el cuerpo de bomberos de Quito desplegaron al menos 8 unidades, 30 personas y 2 ambulancias para la atención necesaria. La Policía Nacional indicó que afortunadamente no se registraron mayores percances. No hemos tenido accidentes de tránsito. Se realizó entonces la remoción de la nieve para que los carros transiten. Pero eso tomó varias horas. Ya por la tarde la carretera estuvo habilitada. Incluso hubo quienes, por el fenómeno, no pudieron llegar a tiempo a sus labores. ¿Y a dónde se dirige usted? A Baeza, al trabajo, pero ya por esta cuestión no se pudo viajar. Lo mismo ocurrió en la vía Guaranda-Ambato, sector El Arenal. Una espesa capa de nieve impidió el transitar normal de los vehículos. Aunque personal policial se encontraba en el lugar, se pidió a los conductores ir con precaución. Desde el INAMI indican que situaciones como esta se podrían repetir el próximo fin de semana. Nuevamente podríamos volver a experimentar algunos eventos generalizados de lluvia, sobre todo en la región amazónica, lo cual también afectaría nuevamente el callejón interandino. Esto sería sobre todo el próximo día sábado y domingo. Aseguran que todo esto es producto del cambio climático. Porque tenemos eventos extremos mucho más frecuentes, no solo en el Ecuador, sino en varias partes del mundo. Se pide a los conductores transitar con precaución porque las lluvias en el callejón interandino, lo más probable es que permanezcan. Informo, Marilyn Jaramillo. El cambio climático. Más o menos, no, parecía. Aquí ya lo tenemos, vamos a Quito directamente ya. El frío, no más el pacheco, no más el que... Oiga, pero miren lo que hacen, ¿no? O sea, los cambios que están dándose. Ayer, por ejemplo, en Guayaquil, acuérdense que llovió en septiembre. No es lo que hacen, lo que le hemos hecho al planeta. Bueno, es verdad, tiene toda la razón. Nosotros somos los causantes. Lo que le hemos hecho al planeta, el planeta reacciona. Es típico, ¿no? Y eso es a nivel mundial. Vea, un perrito está acostadito, sin hacer nada. Y usted coge un palo y lo comienza en carne. ¿No cree que termine mordiéndole? Pero, por supuesto, tanto daño que el mismo hombre le hace a la propia naturaleza. Exactamente. Hemos insistido tanto en hacer daño al planeta, que ya el planeta dice, oye, ¿hasta cuánto, pues, oye? Por supuesto. Y usted está teniendo esas reacciones, como las que acabamos de ver, inclusive, en el gran país del norte, en Estados Unidos. Yo no me imaginé, nunca, yo conozco varias ciudades allá, pero nunca me imaginé ver el metro de Nueva York convertido en un río. Y sin embargo, mire, sin embargo, mire lo que está pasando. He visto inundaciones, he participado inclusive en rescates, cuando lógicamente era joven, ¿verdad? Allá por los años 1320. Entonces los infantes participábamos cuando había inviernos fuertes, que no eran de esa envergadura, eran mucho más leves, pero ya eran fuertes para esa época. Nos íbamos a diferentes sectores con nuestros botes, los buzos, nos íbamos con nuestros botes de goma a sacar personas que estaban lejos en el campo. Lográbamos sacarlos y todo. Eso era un sacrificio ya en esa época, ¿no? Para ellos. Pero ahora es terrible, por Roselena, porque viene la riada, o la correntada de lo que sea, y se le va llevando a la casa inclusive. Claro, es fuerte la situación, pero yo lo que me pregunto es si nosotros ahora, que ya es tarde, empezamos a hacer algo por el medio ambiente. Empezamos algo por la naturaleza. Empezando, digo, Hugo, porque la gente mismo destruye todo al empezar a botar la basura en la calle. Empezamos por ahí. Comencemos por ahí. Comencemos por ese lado. Dijo el payaso. No lo hagamos. Dijo el payaso, comincipiemos. Comincipiemos por ahí. Comincipiemos. Ya, sí. Pero esto, Roselena, ha tomado años para que se degenere de esa manera. Por supuesto. Entonces, para regenerarlo, nos va a tomar otro tanto de años. Igualmente años. Otro tanto de años. Pero hay que hacerlo. Si es que todos nos ponemos de acuerdo, pues. Esa es otra. A nivel mundial nos ponemos de acuerdo. Claro, no nos ponemos de acuerdo ni entre dos aquí. Amemos lo nuestro. Amemos la naturaleza, que aquí vivimos. Respetemos la Roselena. Usted se mete al mar y no deja de encontrar unas cinco botellas, un poco de plástico. Oiga, en la playa, Hugo. Y otras cosas más, ¿no? En la playa usted encuentra fundas, basura, por doquier. La gente no lleva su propia funda. Debería llevar su propia funda y botarla. Alguna vez yo estaba en Salinas, sentado con mi esposa, así. Y llega una familia, ras, ras, se sienta como a 50 metros de nosotros. Y los veo haciendo huecos. Y le digo a mi esposa, creo que van a poner una carpita. Y se fueron al carro. ¿Sabes para qué era el hueco? ¿Para qué? Para hacer un fogón. ¿En la playa? En la playa, Roselena. En la playa, en la arena, ahí a 20 metros de la... ¿Ah? Cuando los veo, metiendo carbón en el hueco. Cuando los veo, con una parrilla encima. Cocinando. Oiga, ya para poner carne. Me paré. Yo no le dije nada. Me paré y me fui a la capitanía del puerto, que estaba ahí cerquita. Claro, está bien. Vea, soy fulano de tal y tal cosa. Soy fuente de marina. Miren lo que están haciendo. Y sí me reconoció un par de... ¿Qué pasa, mi su? Venga, vea, vea. O que los cogieron y los treparon en la camioneta. Lárguese de aquí, pues. Está bien. Es que hay que actuar. Eso hace la gente, Roselena. Eso hace la gente. Empezar. No son muchos, pero sí son bastantitos. ¿Sabe qué? También uno, dando el ejemplo. Cuando hay un malcriado que bota basura en la calle, uno recoja y diga, acá es que se bota. Pero ¿sabe qué? Pero expone a su madre. Ah, bueno, también. Expone a la madre de uno y a la familia de uno completa. Lamentablemente no hay cultura. Bueno. Sí, ese es el problema. Bueno. Jujito, nos tenemos que ir a una pausa. Muertes Violentas, enseguida. Venga, mañana. La noticia en la comunidad. La noticia en la comunidad. De regreso, para continuar con la información, nos vamos a exteriores. Claro que sí, Jorge Salazar está con importantes novedades. Él nos va a indicar en qué punto de la urbe se encuentra. Buenos días. Querido Jorge, ¿por dónde andas y cuáles son las novedades que tienes que informarnos? Adelante, buenos días. Hola. ¿George? Ahí está. Jujito. Buenos días. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hugo, Roselena y queridos amigos. Como siempre, gustazo saludarlos. Estoy ubicado, voy a decir dónde porque la gente vele más ni sabe. Avenida Juan Tanca Marengo, diagonal a la ciudadela Marta de Roldós. Acá la agencia de tránsito y movilidad, antes autoridad de tránsito municipal, realiza un operativo de control para verificar que los carros a quienes ya les tocaba matricular, pues, se hayan sometido a este proceso. Y así mismo que los conductores presenten la documentación respectiva y también están controlando que por los tubos de escape no se esté emanando este gas, sumamente tóxico, contaminado, que perjudica al medio ambiente. Ya hay novedades. Por ejemplo, varios buses de transportación pública, buses urbanos, han sido retirados de circulación por diferentes irregularidades. Y justamente hace pocos segundos acaban de detectar una anomalía acá, que el conductor de esta unidad estaba circulando, conduciendo, sin licencia de conducir. Y están procediendo ya en este rato a solicitar a los pasajeros que desciendan de la unidad y se suban a otra, porque el carro ya no puede seguir rodando. Este bus también va a ser retirado de circulación. Buenos días, oficial. Estamos en vivo, en la noticia, en la comunidad. ¿Qué ha pasado con estos buses? ¿Por qué están estacionados de este lado? Hoy estamos en una revisión técnica vehicular sobre los gases monóxido de gas y también sobre las dientes alistas que están trabajando al momento aquí estos señores conductores de los urbanos. Ahí parece una persona conduciendo sin licencia. También se han puesto al lado el vehículo. También con el señor licencia, el vehículo va aquí al portón más técnico, ha tenido el vehículo. ¿Nunca ha sacado licencia o no la cargaba? No, no la cargaba con licencia, no la cargaba, pero con la cédula ya se le verificó y sí tiene su licencia. Sino que por el exceso de pasajeros también se lo van a citar al señor. Se ha sacado a la gente de pie un montón. Sí, de pie nomás. Ese es el artículo 381. Listo, oficial Orellana, muchas gracias. Bueno, se pide a los propietarios de los vehículos que por favor los lleven a los talleres mecánicos para que... La persona que sepa que uno les denomina maestros también, no son técnicos, ellos puedan darle el mantenimiento respectivo a los carros para que no contaminen el medio ambiente y así mismo evitar accidentes de tránsito. Esto ha provocado un poco de congestionamiento a esta altura de la avenida Juan Tanca Marengo, norte de Guayaquil. El ingeniero Orellana también de revisión técnica vehicular está presente y en este momento atendiendo a los medios de comunicación, también dando a conocer los detalles durante este operativo de control. ¿Y qué es lo que busca? ¿Qué es lo que se persigue también? Por parte de la Dirección de Control de Tránsito, estamos realizando semanalmente estos operativos y ellos determinan los puntos donde ubicarnos para realizar el mismo. ¿Cuál es el resultado que arrojan estos trabajos? Buenos días. Bueno, se detectan unidades como el día de hoy, unidades que se están llevando retenidas porque no han cumplido con el proceso de matriculación y aparte se evidencia técnicamente que están incumpliendo ciertas normas, llantas lisas, en el caso de los buses, lo que nos reclama la ciudadanía, una excesiva emisión de humo, gases contaminantes. Y nosotros como autoridad lo que nos toca es hacer, respetar lo que dice la ley y cumplir con estos operativos. Entendemos el malestar de la ciudadanía que hoy día, por ejemplo, de ciertos buses ha tenido que bajarse para tomar otras unidades, pero si la persona responsable de la unidad no ha cumplido con su proceso, para nosotros como autoridad nuestra obligación realizar los operativos para exigir este cumplimiento. ¿Qué dígito de placa toca matricular y cómo avanza este proceso? El mes de septiembre corresponde a los vehículos cuya placa termina dígito 8. Si ustedes nos visitan en los centros de matriculación en estos días, podrán notar que la ausencia es excesivamente baja. ¿Qué significa eso? Para darte una idea, nosotros tenemos en el centro de matriculación vehicular frente al terminal terrestre, actualmente por temas de aforo, configurado para poder atender a un promedio de 1.200 vehículos día. El día de ayer apenas recibimos 300 y así seguramente serán estos primeros días. Y los últimos días de mes seguramente tendremos copado el turnero de los 1.200 turnos y habrá gente que no pueda acceder a un turno porque obviamente ya se copa toda la capacidad por la cantidad de usuarios que acuden recién los últimos días a cumplir con su trámite. ¿Estarían yendo a otros cantones a matricular? También hemos detectado un importante número de unidades en estos operativos que han cumplido con su proceso de matriculación en cantones aledaños donde no existe revisión técnica y donde la misma agencia reguladora de tránsito, la ANT, en días anteriores realizó denuncias ante la Fiscalía por evidenciar que se cumplían procesos de matriculación simplemente con dar una llamada por medio de los contactos que se manejan entre ellos, daban el número de placa y el vehículo aparecía registrado como matriculado. Sin presentar papeles, sin presentarse el vehículo y en algunos casos sin haber pagado el valor de la matrícula vehicular. ¿Esto se traduce en riesgos de accidentes de tránsito? Todo se deriva en la seguridad, que es lo que como autoridad de tránsito nos toca velar para tranquilidad a la ciudadanía. Gracias. Bueno, ya escucharon esta problemática, Hugo, Roselena y queridos amigos. Este problema que lleva años que la gente para esquivar, para evadir, evitar la revisión técnica vehicular se va a cantones aledaños, a ciudades vecinas y realizan esta matriculación de otra manera, sin este tipo de supervisión, de inspección, de revisión. Me despido. Buenos días. Gracias, mi querido Jorge. Buenos días, Jorgito. Así es, hay muchísima gente, Hugo, que se va a otros lados a matricular al ojo. Ah, no, pues eso es por eso que pasan tantos accidentes. Exacto. Pero esto de la humareda que botan los buses. Jorgito, usted vaya por cualquier parte de Guayaquil y encuentra cualquier cantidad también de buses que botan más humo que buque a vapor. A vapor. Sí. Más. Es algo terrible en Guayaquil. Otra de las cosas, mi querido Jorge, y ojalá, yo no sé si ellos tengan la competencia, ¿no? O puedan hacerlo. Es la cantidad de vehículos que andan con megáfonos fastidiando a la gente con sus productos que venden. Está bien que los vendan, pero pasan horas, Roselena, que la gente todavía está descansando o que ha almorzado, por ejemplo, y se ha cuesta un rato a descansar. ¿Verdad? Por las urbanizaciones. Ese ruido que causa. ¡Naranja! ¡Naranja! Pero con el megáfono que escandaliza a todo el barrio. Ese es un tipo de contaminación también. El ruido, pero por supuesto, y no solo ellos, Hugo, también muchos conductores de vehículos que usan indiscriminadamente el pito. Los señores de transformación, no todos, las señores de transformación tienen esa costumbre. Los señores taxistas, no todos también tienen esa costumbre. ¿Y esa llanta está lisa o no? ¿Creen que? ¿Ah? Pareciera. ¿Qué ah? La llanta, no estaba lisa. Bueno, ahí el señor le está tomando ahí las medidas, o sea, está haciéndole la infección. Sí, parecía, es que lo pasó rápido. Justamente para ver. Mira, ahí se está viendo. El carro ya está, ahorita, ya es, va, que lisa, mírala. Mírala, miren nomás. Uy. Pueden ser los zapatos de chiquilipo. Listo. Que le dio bastante uso. Los zapatos del productor. Mira, ahí está haciendo nuevamente. Miren, ahí me imagino que tienen una medición, algo que determina. Lógico, ellos tienen un aparato que toma la... Ahí está. Jorgito creo que está hablando. A ver, escuchemos, escuchemos. Estas tienen 0,66 milímetros, ni un milímetro tienen para poder funcionar. Efectivamente, dicen que esto está como bailejo de albañil, dice, está liso. Claro. Llanta lisa. Jorge. Jorge. No se equivocó Roselena. Jorge. No se si me escucha, Jorge. ¿Me escucho? Sí. ¿Cuál es la medida que debe tener la llanta y cuál es la medida que tienen las llantas de ese bus? Con el aparatito, Juson. Sí, por ejemplo, tiene el aparatito. Tres puntos, creo que se refieren a tres milímetros y esto tiene 0,6. Es decir, menos la mitad. Ni siquiera uno. Claro. 0,6. Y con eso anda rodando con pasajeros. No, pues y ahí ya sale de circulación, pues. No, ahorita tiene que salir de circulación. Obvio. Pero Roselena, es que ese tipo de controles no se los hace permanentemente. Eso debe ser a diario. Debe ser diario. ¿Cómo? Porque de esos buses con esas llantas hay así. ¿Cómo les permiten? No hubo salidas así tantísimas. ¿Cuándo fue que llovió? Ayer, no. Imagínese usted. Ese bus. Se resbala. Y va a darle de media cuadra va a parar en la esquina. Por supuesto. Eso es irresponsabilidad. Esa debe ser la sanción, no solamente una multa económica, sino que si ya ven que eso está demasiado liso, peor que lijando una pared, ya debe salir de circulación. O el hilo del bañil. El hueco. Vea, vea, eso ya se puede reventar en cualquier momento, pero es verdad que el sector transportista está en una situación bastante delicada, económico 20 hablando. Pero creo que en todo caso, no es el pasajero el que tiene que pagar las consecuencias. No, pues. Porque si hay un accidente ahí, el pasajero se va a pagar las consecuencias. Hugo, y por ellos mismos los conductores están corriendo riesgo. Se daña aún más, le sale más caro. Y esto debe, o sea, Hugo, la transportación pública, si el vehículo particular hay que darle mantenimiento constante porque si no se destruye muchísimo más si es la transportación Yo considero que es verdad que el sector, insisto, está en problemas económicos y debe ser atendido. A ver, a ver, a ver, Jorge. Le escuchamos. Sin ánimo de justificar, sin ánimo de justificar que las llantas estén lisas, recuerden que los propietarios de las unidades vienen desde hace meses denunciando que no tienen dinero para reemplazar los neumáticos, para arreglar los buses. De eso estaba hablando. Y dice como 700 buses que han paralizado porque no tienen para los mantenimientos. Ojo, esto no es justificativo, pero puede que esto haya acarriado que los buses estén en este estado. Totalmente de acuerdo contigo, Jorge. Totalmente de acuerdo. Pero es necesario hacer las reemplazaciones. La guía no vale. No se la dañe más, déjela ahí. Es que es un riesgo, Hugo, conducir de esa manera. Justo, vea, yo estaba diciendo el tema. Los señores están en una situación económica delicada. Sí, es verdad. Y debe de ser atendido con prioridad por parte del gobierno. Y la terminó dañando más. También es cierto que si queremos una transportación adecuada, Roselena, también es cierto que tampoco se le puede exigir a quien está trabajando a pérdida. ¿Se cayó o se cayó? Se cayó, se cayó. Yo te vi, no, yo te vi, yo te vi. Ahora, apoya usted. Yo te vi, paga la guía. Quedó grabado, quedó grabado, así que paga la guía. Y le quedó del recuerdo. No, es verdad, es verdad. Obviamente, nosotros apoyamos en ese sentido porque ellos sí necesitan una revisión, Hugo. Porque lo necesitan. O sea, creo que la situación económica es apremiante para todos. Pero hubo, eso es prioridad, pues. Es que necesitan también ser atendidos en su situación económica, Roselena. Mire, cuando hay que decir las cosas que hay que criticar del procedimiento y las cosas que hacen, hay que decirlas. Pero también cuando tienen la razón es quedarse. Por supuesto. Allí es lo más había una manifestación pacífica y tranquila. Se pararon en el malecón, no obstaculizaron el tránsito, pero fueron del gobernador a que los atienda. Lamentablemente el señor gobernador no estaba ahí, estaba aquí con nosotros. Sí, sí, estuvo temprano acá. Entonces no pudo hablar con ellos, pero ya dejaron su inquietud presentada. Deben ser atendidos con prioridad, insisto. Pero, porque acuérdense, hay que darse cuenta, que es la movilización de cientos de miles de personas en la ciudad. Y no solo en esta ciudad, en todo el país. Así como se hacen operativos de control para justamente impedir que sigan circulando de manera irregular. O, por ejemplo, en este caso, con las llantas lisas, así también debe haber atención. Si exigimos, también hay que cumplir. Cumplir y exigir, las dos cosas van a la mano. Pero también hay que darles la manito porque, insisto, no están en condiciones. Nadie está en este momento en condiciones. No, para nada. La economía del país está hecha un desastre. Y la pandemia vino a agravar la situación. Lamentablemente, es nuestra realidad. Y hace unos años atrás de otra pandemia que tuvimos, más perversa que esta. Entonces el país está destrozado. Entonces cuando hay una situación como esa, ya es verdad. Nadie puede trabajar a férdidas. Es verdad, es verdad. Hay que reconocerlo. Bueno, vámonos a otro punto de la urbe. Se encuentra Carlos Julio Gurmendi, listo para informarnos. Ah, ya, ese me gusta, porque es comida. ¿Dónde está? ¿Cómo sabes? No. No es comida, no. Ya debe ser comida. No, Carlos Julio, ¿dónde se encuentra? Díganos usted. Carlos Julio, ¿ya estás comiendo? Todavía no. Buenos días. No, usted no me ha invitado, por eso no desayuno todavía. Ay, ¿todavía quiere que te invite? Buenos días. Oscar Etunco, ¿quieres que yo te invite? Una vez al año no hace daño. Ay, no una vez, eso te digo yo a ti. En lugar de decir, Hugo, ya te llevo ese caldo y esa chicha rico donde yo como. Está a dieta, Carlos Julio. Más adelante, un fin de semana, tranquilo, ya lo voy a notar. Ojito, Rosalena, muy buenos días, amables televidentes. ¿Dónde estoy? Estoy en el vacunatorio de la avenida Francisco de Orillana, donde es mucho lote. Este es uno de los siete vacunatorios que está a cargo del municipio de Guayaquil. Y oiga, es increíble ver cómo poco a poco van llegando centenares de personas a colocarse la segunda dosis contra el COVID-19. Y también la cancino que es unidosis. Vamos a hablar con el encargado de los vacunatorios, el ingeniero Nayib, quien está con nosotros. Ingeniero, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo está este proceso de vacunación? ¿Ha acudido las personas que registran los datos por parte del municipio de Guayaquil de los vacunatorios que están a su cargo? ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Sí, está acudiendo la ciudadanía. Obviamente, como ya aminora el número de ciudadanos que faten ocular su segunda dosis, vienen en menor cantidad. Pero sí están acudiendo. El día de ayer tuvimos aquí cerca de 1.300 vacunados. El día de hoy acabamos de arrancar la jornada y tenemos cerca de unas 100 personas ya listas para inocular con sus tres tipos de biológicos de segunda dosis, que es Pfizer, AstraZeneca y Sinovac. Y estamos aplicando primera y única dosis de CanSino a todos aquellos que estén en movilidad humana, que tengan problemas de estancamiento en el país, indocumentados y rezagados, que no hayan sido inoculados. Ojo, esto es desde los 18 años hasta los 60 años. Es decir, que aquí sí hay, como en todos los centros vacunatorios, aclaremos para que la gente conozca, ¿no? Si hay las dosis de las Sinovac, AstraZeneca, Pfizer y la nueva que es CanSino, ¿no? Claro, en todos nuestros vacunatorios municipales encontramos los cuatro tipos de biológicos. Los tres recurrentes de segunda dosis y el de dosis única que es CanSino. Ahora, muchas personas me decían en redes, Carlos Julio, ¿cuándo comienzan con los niños? Tal como lo estipula el Ministerio de Salud y el cronograma prácticamente lo da a conocer. ¿Demos a conocer a la ciudadanía cuándo inicia ese proceso de vacunación? De acuerdo a la programación y a la planificación del cronograma del Ministerio de Salud Pública como organismo rector de salud en el país, tenemos previsto arrancar el día lunes 13 la vacunación de niños menores de edad de 12 a 17 años en los centros de vacunación municipal a la par que el Ministerio de Salud Pública. Perfecto, entonces de la próxima semana los niños de 13 años. Ahora, ingeniero, las personas que se han vacunado la primera dosis y lo han hecho, por ejemplo, doy un ejemplo, en Solca, y quieren venir aquí a lo que es Mucholote a recibir la segunda dosis, ¿lo pueden hacer? Sí, lo pueden hacer, con normalidad, porque están dentro del mismo sistema del aplicativo donde se les refleja su primera dosis. ¿Y si lo ha hecho en un vacunatorio del Ministerio de Salud Pública, ¿lo puede hacer en los del municipio? Lo podría hacer, pero primero tendría que ser verificado, no, primero tendría que ser verificado porque recuerde que nosotros tenemos plataforma en línea y muchas veces el Ministerio va ingresando de acuerdo a cómo va consolidando su información. Si aparece en el sistema, no hay ningún inconveniente que pueda ser inoculado, siempre y cuando primero revisarlo para no poder perder el tiempo. Perfecto, ingeniero, muchas gracias por esa declaración y es importante aclarar eso para que las personas no pierdan su tiempo y sigan el procedimiento. Esta es la situación, Hugo Rosalena, en torno a la vacunación que se lleva aquí. Ahí viene la señora, ya se vacuna, vamos a conversar. Estamos en vivo y en directo. ¿De qué sector viene usted, mi amiga? De Bastián Popular, bloque dos. ¿Ya se puso la segunda dos? La segunda dos. ¿Y cuál? Sinovac. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Madrugó para colocarse? Sí, cuarto para las cinco, estuve aquí. Pero ya está vacunado. Ya, gracias a Dios. Gracias a Dios. Señora, suerte entonces. Se retira la señora ya bien vacunada con su segunda dosis y así es que si usted aún no se ha vacunado en la primera dosis o la segunda dosis, ya le toca según el cronograma establecido por estas dosis, ¿no? Tienen que hacerlo ya. Tienen que acudir de forma voluntaria, de forma gratuita, venir rápidamente y inocularse contra el COVID-19. Es la información desde este vacunatorio municipal ubicado en Mucholote al norte de Guayaquil. Sigamos con más información en los estudios. Rosalena Huguito, buenos días. Carlos Julio, ahí solo están las personas de segunda dosis, no más, porque había una vacunación que a quienes no se han vacunado. Segunda dosis y Cancino también. No, 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 segunda dosis nada más. Y Cancino. Y Cancino que es univalente, ¿no? Segunda dosis, efectivamente. Ya. Que es unidosis. Hay personas que están rezagadas, no se ha hablado de eso, Carlos Julio, que no se han vacunado todavía, porque lo que hemos logrado, hemos, digo, disculpen que yo me metan en el pastel, que se ha logrado en el país, es alcanzar los nueve millones en los cien días que prometió el presidente. Claro. Esa hay personas, hay bastantes personas que se han quedado. Vamos, vamos a responder, Guayaquil, vamos a responder, el ingeniero escuchó la pregunta, ahí se la va a responder. Hugo, ¿cómo estamos? Muy buenos días. Buenos días. Si todas las personas rezagadas o que estén pendientes de vacunación serán inoculados con el biológico de primera dosis que tenemos al momento que es Cancino, dentro del rango de edad de dieciocho a sesenta años. Ahí está. Entonces, las que no se han vacunado pueden venir a hacerlo en cualquier vacunatorio y lo hacen con la Cancino. Es correcto, con Cancino. Ahí está la respuesta, mi querido Huguito. Lo pueden hacer con la Cancino. Carlos Julio, lo que tienen, el señor presidente dijo que de doce en adelante. Eso sí dijo Carlos Julio ahí. Eso sí dijeron ahí, lo escuché claramente, a partir del lunes trece de septiembre. A partir de lunes. De doce a diecisiete años. A partir del día lunes trece. Yo insisto. Todo bajo el cronograma del Ministerio de Salud Pública. Correcto. Yo insisto con el otro tema, Carlos Julio. Los rezagados podrán seguirse vacunando, como acaba de decir el señor, así sea que estén vacunándose de otro. Claro. Sí, ¿no? En los diferentes vacunatorios. Pero ya se tienen que vacunar con la Cancino. Ah, solo con la Cancino. Con la Cancino. Con una sola dosis. Los que no se han vacunado ni primera ni segunda, tienen que hacerlo con la Cancino. Con la univalente. Sí. De una sola dosis. Efectivamente. Correcto. Está bien. Entonces está clarísimo, ¿no? Si usted no se ha vacunado todavía, ahora le van a poner la univalente, es decir, la Cancino. Los menores de doce años para arriba. A partir del lunes. A partir de este lunes que viene, ¿verdad? Sí. Los vacunatorios están abiertos y dispuestos para trabajar. Así es. Con Cancino también los menores se harán, ¿o no? ¿Con cuál se va a hacer? Con Pfizer. Ah, ya. Esa con Pfizer. De acuerdo al cronograma o alineamiento, nos acaba de decir el ingeniero, a los menores se va a vacunar con la Pfizer. La Pfizer. ¿Univalente también? No, pues Pfizer es dos dosis. No, pero hay univalente. No, Pfizer es dos dosis. ¿Hay univalente Pfizer? No. 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 Bueno, entonces aquí no ha venido, pero en Nueva York, a mí, a la vacunaron con Pfizer. No, ella se vacunó con a Johnson, su hija. ¿A Johnson fue? Sí. Entonces le cambié yo, pues. Usted le cambió totalmente. No, 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 no. Es que estoy haciendo propaganda porque yo creo que yo voy a hacer Pfizer. No. Bueno, lo importante... Vengan a hacer para acá. A ver, a ver, a ver, a ver. Un ratito, un ratito, un ratito. Es bueno aclarar esto. Aclaremos para que la ciudadanía conozca bien esta situación. De acuerdo al alineamiento, menores de edad, de 12 a 17 años, el único biológico que puede ser inoculado en ellos es Pfizer. Y esta es una sola dosis de Pfizer para niños o menores de edad. Ellos no tienen un esquema de dos dosis. Se maneja una sola dosis. Perfecto. Eso es muy bien aclarar para que conozcan a los padres de familia. Una sola dosis de Pfizer a los menores de edad a partir de la próxima semana. Para los niños, por la edad misma. Oigan, esto tiene que ser aclarado adecuadamente. Me dicen que no hay Pfizer univalente. Pero sí hay porque a los niños le van a poner una univalente, pues. Y eso sirve también para los adultos o solo es para los niños. No, solo para los menores. No, es por el esquema, ¿no? Claro. Por ser niños, por ser menores de edad. Pero sirve si se lo ponen a un adulto. Discúlpeme que sea insistente, pero hay que informar adecuadamente, ¿no? Si se lo ponen a un adulto, ¿le vale al adulto o no le vale al adulto? Huguito, esto sucede en vivo y es bueno para que nos aclare el ingeniero. Claro, pero para eso tenemos al técnico ya la orden. A ver, no es que es una vacuna adivalente o univalente. Ya. El biológico, el esquema de vacunación es de una sola dosis, de una sola dosificación. Y lo que es la parte de CanSino, que es una monodosis, dosis única. Ya. Pero de 18 a 60. El resto de biológicos también tienen un esquema de dos dosificaciones. Ya. Ya. Pero en menores de edad, de acuerdo al alineamiento de la OMS, que es lo que está aprobado, es una sola dosis. Ah, ya. De 12 a 17 años de biológico Pfizer. Correcto. Ahí está bien. Clarísimo, ingeniero. Clarísimo. Ingeniero. Gracias. Ahí está clarito. Clarísimo. De acuerdo a los alineamientos de la OMS. Hay unos vacunatorios que han sido cerrados, Carlos Julio. Huguito, dicen que nos vayamos. Porque ya hay algunos vacunatorios que han ido cerrando porque ya se cumplió con lo que se había planificado. O nueve, nueve cien. O se van, o van a regresar, o los van a abrir nuevamente, etcétera, etcétera. Porque yo tengo un vacunatorio que está en un sitio estratégico. En la mañana. La noticia. En la mañana. Bueno, estamos de regreso. Déjenme aclararles algo. El señor productor tuvo que sacarnos del aire porque me ha estado hablando por el apuntador. Esto se llama apuntador. Y yo no he estado escuchando. Otra vez. No es que no escucho. Ven acá para hacerte escuchar. Otra vez. Estaba desconectado mi aparatito. Pero Roselena, si ha estado escuchando. Yo sí le dije, vámonos al corte. Entonces dice que ha dicho. Sí le dije, vámonos al corte. Un día a día, mira. Pero bueno, vamos. Entonces el productor, ante mi necedad de no irme al corte, tuvo que sacarnos del aire. Y tiene razón porque tiene que pagar los cortes. Tiempo, tiempo. Bueno. Otro corte. Vamos, antes de que venga el otro corte, ¿le parece? Vamos con esta información, amigos televidentes. Decomisan una tonelada de droga que estaba en el interior de un contenedor en uno de los puertos de Guayaquil. Dos personas fueron detenidas para investigaciones. Fue parte de una revisión de rutina. Mediante la asistencia de los canes antinarcóticos, se tuvo la sospecha sobre el contenido que se encontraba en la parte interna de un contenedor. De inmediato se procedió a la apertura del mismo, logrando constatar que allí se encontraba la sustancia prohibida. Encontrando en su interior 17 saquillos, los mismos que estaban, que es positivo para cocaína. Se decomisó una tonelada. Al momento se encuentran realizando las investigaciones respectivas para conocer los detalles que giran en torno a este hallazgo. Si su contaminación se produjo en la parte interna o externa del puerto en el cual permanecía. El destino de este contenedor tenía primero como escala en Panamá y posterior a Bengasi, Libia. En lo que va del año, en los puertos de Guayaquil se ha logrado incautar un total de 36 toneladas de droga. Sustancia que ha sido descubierta en circunstancias similares al último hallazgo de este domingo. El cargamento era de banano. Existen dos detenidos, los mismos que han sido puestos a órdenes de la autoridad competente. Informó José Morales. Bueno. Más droga incautada, excelente trabajo que hace la Policía Nacional, Hugo. Y con esta intervención que se va a dar justamente, Hugo, en todos los sentidos se va a apoyar para evitar el microtráfico, el narcotráfico, las muertes violentas, porque lamentablemente todo está ligado. Porque para nadie es oculto. Y los que quieren o tratan de ocultarlo, es porque tienen algún interés a veces, ¿no? No digo todos los que opinen al respecto, pero no sé si da interés o no acaban de entenderlo. Entonces, toda esta desgracia, esta debacle que se nos ha venido de asesinatos, de sicariatos, de toda esta situación, viene de la droga, Roselia. Por supuesto. No escucho un sicariato por lucha o peleas personales. No, todo es lucha de territorio. O por marido engañado. Algún tipo de venganza. Diga usted, marido engañado. O por venganza de que porque hace años me pegaste un puñete. Ay, pero escasas. Más es con el tema de la droga. ¿A dónde habéis visto ustedes? Lamentablemente... No se ven ni una. Cuando hay cuestiones de femicidio, muertes ahí en ese sentido. Pero acá estamos viendo porque la situación del sicariato realmente, pero bueno, hay un bloque de búsqueda, Hugo, que está trabajando arduamente para encontrar a todas estas personas involucradas en todos estos delitos execrables. El asunto no es que el bloque de búsqueda funcione o no. El asunto es que no se cometan, pues. Que no se cometan, pero... Y la droga es el ítem principal de eso, pues. Pero, Hugo, ayer que empezamos ya con la intervención de las 46 personas que estaban en la lista de los más buscados, ya han capturado a dos. Entonces, ¿qué es lo que dice la policía con justo criterio? Es de que, lamentablemente, una muerte violenta trae otra y cuando todo queda en la impunidad y no se captura a estas personas, esto va a seguir. En cambio, si se los captura, por esa razón es que hay un bloque específico que ha venido a Guayaquil, donde es la ciudad más crítica, lamentablemente, donde hay mayor número de violencias. Entonces, van a articular por diferentes lados. Por el tema de las capturas y por el tema también de combatir. Indudablemente, ya, indudablemente, que si no se hace la búsqueda o no se interviene, pero esa no es la solución. Es todo, es todo conjunto. La intervención de Guayaquil no es la solución porque no es solo Guayaquil, tendrán que intervenir. Es una noche totalmente. Hugo, y no solo eso, porque usted sabe que los delincuentes migran, se van a otros lados. Y además, el grupo de búsqueda. Se van a otras ciudades. Usted acaba de decirlo. Sí. El grupo de búsqueda, entonces, no funciona. Ahora sí, dijo corto. Sí, funciona. Bueno, corte y regresamos. ¿Qué crees que yo no entendí? La noticia en la comunidad. En la mañana. La noticia en la comunidad. Ya estamos de regreso para continuar informándonos. Un hombre fue asesinado esta madrugada en el suburbio de Guayaquil. Se informó que la víctima trabajaba como guardia de seguridad. Su muerte está siendo investigada por la Policía Nacional. Veamos. En las calles 21 y Maracaibo, suroeste de la urbe, sicarios a bordo de motocicletas dispararon en al menos ocho ocasiones contra Ever Washington Coronel, de 41 años. Al momento del crimen, la víctima se encontraba frente al domicilio de su abuela. El hombre trabajaba como guardia de seguridad y, según sus vecinos, desde horas de la mañana sus verdugos habrían estado dando vueltas por la zona. Este y otros detalles están siendo investigados por la Policía Nacional y Fiscalía. El cadáver del gendarme fue llevado al laboratorio de criminalística en medio del dolor de sus seres queridos, quienes exigen justicia. Informó Jorge Salazar. Las investigaciones determinarán que pasó ahí. Pero hay más temas todavía. Con este tipo de casos porque dos hombres murieron y otro se encuentra gravemente herido. Así es, como lo escuchan amigos televidentes, esto tras ser baleados en un domicilio situado en la isla Trinitaria, en el sur de Guayaquil. Un sujeto armado ingresó a la vivienda y les disparó. Aquí los detalles. Las cámaras de vigilancia del sector captaron la llegada de una moto con dos personas. Avanzaron hasta la esquina y de inmediato los presentes salieron corriendo. Pero uno de los motorizados se bajó, ingresó en la vivienda y disparó en contra de quienes allí se encontraban. Segundos después sale del domicilio y se van en la misma motocicleta. En pleno partido, ahí se escucharon una ráfaga de disparos que todo el sector se quedó asombrado. El suceso se registró en la cooperativa 3 de mayo en la isla Trinitaria, esto en el sur de Guayaquil. Las víctimas fueron trasladadas de inmediato hasta una casa de salud donde los pronósticos indicaron que Rodolfo Giselo M. de 23 años falleció con 6 impactos de bala en su cuerpo. Carlos Alejandro T. de 25 años también falleció con 7 disparos. Mientras que una tercera persona de 25 años se encuentra grave con 5 heridas en su cuerpo. Podríamos presumir que es un hecho aislado y que es un hecho dirigido específicamente para ellos. Las tres víctimas no registran antecedentes penales. Según algunos testigos, el atentado habría estado dirigido en contra de una de estas personas que permanecían en los exteriores de la casa, pero salió corriendo al ver la llegada de la motocicleta. Que no se trata de delincuencia común, sino que se trata de vendetta de organizaciones o estructuras que se encuentran luchando por ejercer el control del microtráfico que se desarrolla en este sector. Informó José Morales. Una muerte más. Esta vez se registra al interior de una supuesta clínica de rehabilitación que trabajaba clandestinamente. Esto al noroeste de Guayaquil. El administrador de esa, entre comillas, clínica de rehabilitación huyó del lugar. ¿Por qué habrá sido? Las autoridades clausuraron este sitio y lógicamente están investigando el tema. Fue encontrado sin signos vitales. Esto alarmó a quienes estaban en el inmueble en donde funcionaba una aparente clínica clandestina de rehabilitación. Esto en Bastión Popular Noroeste de Guayaquil. Unidades policiales se hicieron presentes para verificar lo que en el punto había ocurrido. Efectivamente pudimos comprobar que según versiones de los moradores del sector estaría funcionando una clínica de rehabilitación clandestina la cual no, según lo que se pudo observar visualmente no cuenta con las condiciones de salubridad. Están condiciones que no son humanas. Moradores del sitio no quisieron dar detalles de lo que pasó. Sin embargo, notaron algo en el cuerpo del individuo al ser examinado. Asistimos con todas las unidades a verificar si se trataría de un hecho violento pero se descarta hasta el momento ya que no tiene ningún signo, ninguna huella de violencia. Aparentemente el ciudadano como era consumidor sufría de alguna enfermedad. El vehículo de medicina legal llegó hasta el sector para trasladar el cuerpo hasta el edificio de Ciencias Forenses. El administrador del lugar es buscado por autoridades. No, absolutamente no se encontró a nadie, el supuesto administrador de la supuesta clínica. Informó Julio César Saúl. Y también les comentamos que un ciudadano fue asesinado en la cooperativa 8 de mayo en el sector de Juan Montalvo al norte de Guayaquil. La víctima fue interceptada por dos sujetos a bordo de una motocicleta quienes les propinaron tres disparos en el tórax y en el abdomen. La Policía Nacional informó que la víctima era conocido como alias El Chuma y tenía dos antecedentes penales relacionados con la venta ilícita de droga. Ahora les informamos que en Quevedo, provincia de Los Ríos, asesinan a un ciudadano durante un intento de robo. La policía busca a los antisociales hasta en los sepelios, mientras que los atracos en esa ciudad ríosense se registran a diario. En Quevedo cada día se reportan más víctimas de la delincuencia que con pistola en mano se lleva a los objetos de valor de quienes deben salir a las calles a ganarse el sustento honradamente. Pero quienes se resisten a ser blancos de los antisociales pueden perder más. Es el caso de Néstor Ahón, de 49 años. Un delincuente le disparó del lado izquierdo del cuello en el sector Galo Plaza. Así como le estaba herido, le puso un pañuelo y llegó hasta el hospital del seguro. El cuerpo de Ahón fue llevado a la morgue en medio de la consternación de sus familiares. Ahora nos toca vivir a nosotros y mañana será cuantas familias más que tendrán que pasar por este dolor que yo estoy pasando. Aún no hay detenidos en este lamentable caso, pero la policía continúa su trabajo. Es así que en un sepelio lograron identificar a varios antisociales buscados por otro caso. Alias Bombita, un delincuente que habitualmente efectuaba robos de motos. Precisamente se le procedió a la captura de él en posesión de una moto que había sido robada minutos antes. El ciudadano ya fue puesto a órdenes de las autoridades. Desde Los Ríos informó Odette Camacho. Bueno, seguimos en esta línea. Lamentablemente intentan linchar a un presunto sicario en Babaoyo, provincia de Los Ríos. El sujeto era acusado de disparar a un ciudadano que estaba en la puerta de su vivienda. Ambos fueron trasladados al hospital Martín y Casa. En la ciudad de La Puerta Negra, los vecinos de Timbera, de 47 años, se alarmaron al verlo tendido con dos impactos de bala en el ingreso a su vivienda, donde estaba sentado, cuando dos sujetos a bordo de una moto llegaron para dispararle. No conforme con esto, el presunto coautor de los disparos regresó al sitio para confirmar si el trabajo estaba hecho. Ahí fue reconocido por el populacho que enardecido lo hirió con arma blanca. Como copiloto se presume que ha sido el que dispara contra la humanidad de la víctima y posterior el que se regresa conduciendo la motocicleta para verificar el estado. Tanto la víctima como el presunto victimario fueron llevados al hospital Martín y Casa. La policía se encuentra realizando la investigación del hecho violento. Todavía no se tiene una hipótesis clara. Netamente manifiesta que es una banda del sector que siempre está cobrando cuentas contra moradores de la ciudadela. Todavía no se tiene un motivo claro ya que no se toma contacto directo con la arabica. ¿No se descarta robo? Se descartaría robo porque todas las pertenencias de igual los familiares dicen que el ciudadano estaba fuera del domicilio. Sentado fuera del domicilio y netamente procede a llegar a la motocicleta a proporcionar los disparos. La víctima de este caso no tiene antecedentes delictivos. En Babaoyo informó Odette Camacho. Bueno, y tenemos que informarles que grupos tácticos de la Policía Nacional llegan a Guayaquil, Durán y San Borondón, es decir, a la zona 8. Dentro del marco de una intervención contra la ola de delincuencia y asesinatos que afecta a la mencionada zona. Ya están aquí 200 uniformados. Y en los próximos días... Unidad de intervención temporal con la finalidad de acentuar y sostener y contener durante cuatro meses, hasta el final del año, en estos distritos priorizados. Donde las muertes violentas, así como el delito de oportunidad, el narcotráfico y el micotráfico, están tratando de posesionarse. Son 12 distritos, pero de los 12 distritos creo que todos están priorizados en Guayaquil. Pero le vamos a dar mayor énfasis Sur, Esteros, Durán, Portete, Florida, Nueva Prosperina. Indican que se están tomando estrategias regionales. Esto es un problema mucho mayor, combatir el narcotráfico, desarticular las organizaciones delictivas, atacar el crimen organizado. Tenemos reuniones con Perú, tenemos reuniones con Colombia. Las fronteras son una situación de riesgo para nuestro país, pero también Fuerzas Armadas está haciendo lo que le corresponde. Y que habrán operativos sorpresas. Porque no pueden ser únicamente operativos disuasivos de poner policías en la calle, sino más bien de intervención. Informó Roselena Vascones. Correcto, deben de ser operativos de intervención directamente. No solo de prevención. Porque los disuasivos ya no funcionan. Ahora, escuché decir, y yo no sé si usted estuvo en esa cobertura, si se van a utilizar drones. Escuché decir que iban a utilizar tácticamente drones para focalizar... Excelente iniciativa. E intervenir desde el aire, más o menos, por dónde está la situación. Es muy buena iniciativa. Por supuesto. Muy buena iniciativa porque van a ubicar el sitio conflictivo. Y como la policía está repartida en todas, por ejemplo, en Guayaquil, en todas partes. Por distritos y por circuitos. Por distritos y además por los UPC están en diferentes partes, ¿verdad? Es cuestión de comunicación. Tal calle, tal... El dron está detectando tal cosa. Y además, con ese dron se puede hacer seguimiento de los delincuentes cuando vayan huyendo. Excelente iniciativa. Todo lo que se está haciendo en pro de la seguridad, sobre todo porque ya tienen identificado 257 puntos de consumo, Hugo. Entonces, ahí... 257 puntos de consumo. De consumo. Entonces, ahí hay delincuencia. Cuando se ubiquen los de distribución, estamos mejor. Ahí estaríamos mejor. Ahí estamos mejor. Y bueno, y bueno, no solo eso, ¿no? Llegaron, son 300 en total, ya están 200, faltan 100 que van a llegar en estos días máximo el jueves e indicaron que llegarían. La cuestión es verdad, no hay que aumentar a veces el número de policías, pero sí es importante para hacer todo ese trabajo de investigación que se quiere, capturando a todas las personas involucradas en delitos execrables y también, obviamente, buscando ya cortar de raíz los tentáculos de narcotráfico. Es que si no, el número de policías no se puede, por ejemplo. Ellos. No se puede, 5 a 1 no se puede, son 5 delincuentes de un policía no se puede. Y son bastantes. Mi pregunta es, 300 elementos de la policía, de grupos tácticos, ¿son suficientes para una ciudad como la nuestra? Mejor yo ni siquiera la ciudad, sino para la zona 8. O sea, es complicado eso. Es muy complicado. Porque tampoco es que tenemos tanto personal, pero las estrategias que se están tomando, lo que se está pidiendo también, porque es un trabajo en conjunto, como dijo la general Tanya Varela, que ya es un trabajo regional, porque este es un problema serio, grave, que afecta, obviamente, ya llega en las fronteras, Colombia, Perú. Ahora también tenemos que darle a la policía sus méritos. De acuerdo a las tácticas que utilicen, ¿no? A los operativos, cómo se planeen, de qué forma se haga. Ella dijo que van a ser, obviamente, sorpresivos, porque no pueden ir anunciando, porque si no se van los delincuentes. No pueden decir, oiga, mañana vamos a su barrio. Aseguró que van a ser totalmente diferentes y que nos vamos a dar cuenta en el transcurso de los días cómo van a ser. Esperemos los resultados, todavía no comienzan, esperemos, auguramos lo mejor con la intervención de la policía. Y todos deseamos que tengan éxito. Por supuesto, por el bien de todos. Corto y regresamos. La noticia, la imagen, la comunidad, en la mañana. La noticia, la imagen, la noticia, de primera vez. Bueno, de regreso para continuar con la información, las nueve de la mañana y diecisiete minutos, ¿no? Claro que sí. Ahora les comentamos, amigos televidentes, que en el marco de la crisis penitenciaria, el presidente de la República, Guillermo Lazo, anunció que deportará a tres mil extranjeros quienes se encuentran en las cárceles del país. El objetivo, indicó el primer mandatario, es combatir el hacinamiento. Expertos analizan la viabilidad de esta propuesta. Reducir el treinta por ciento del hacinamiento en las cárceles del Ecuador es uno de los mayores retos del gobierno nacional. Y como parte de las políticas penitenciarias a implementarse, se ha contemplado la expulsión de más de tres mil quinientos presos extranjeros, quienes purgan condenas en los distintos centros de rehabilitación del país. La mayor parte de ellos son colombianos y tuve la oportunidad de hablar con el presidente Duque de Colombia y me dijo, no hay problema, envíamelos nomás. Así que estamos trabajando para deportarlos o extraditarlos según sea el caso. A decir de analistas, el proyecto de gobierno se enfrenta a varios impedimentos legales que dificultarán su cumplimiento. Uno de ellos es que solo una parte de los extranjeros podrán ser expulsados. Procede en aquellos delitos que son sancionados con pena privativa de libertad mayor a cinco años. Otro impedimento son los vínculos familiares que hayan constituido los detenidos antes o durante su condena. A quien justifica su permanencia, a quien se encuentre regularizado en el país, quien haya constituido una familia, no podrá ser removido, no podrá ser expulsado. La penalista María del Mar Gallegos señala que esta propuesta podría agilizarse si el SNAI identifica a aquellos PPLs que deseen acogerse al proceso de repatriación. ¿Cuántas personas extranjeras no quieren regresar a su país a cumplir la pena? Porque ese es el tema, no es que se les ha exonerado de la pena, sino siguen cumpliendo su pena, pero en su territorio. Ambas analistas sostienen que la descongestión carcelaria debe complementarse con políticas de prevención del delito, informó Álvaro Terán. Dicen los mexicanos, pues que los manden con familia y todo. Porque nosotros no tenemos que estar pagándole a gente que no es nuestra y que viene solo a delinquir, mantenerlos de paso. Pues se hicieron familia, como dicen los mexicanos, pues que los manden con todo. Esos son los impedimentos, indícame, ¿no? Que no se puede enviar así fácilmente. Entonces tendrá que ver la forma de... Por eso estamos pidiendo una reforma al COI. Por supuesto. Los públicos hay que reformarlos de tal manera que prime la necesidad de que nuestra sociedad viva tranquila. No puede ser que porque dice algo en una ley tengamos que sufrir todos los ecuatorianos los problemas que hay por esta ley. Claro, porque ya está la intención de obviamente quererlos repatriar, quererlos mandar a sus países a que cumplan sus penas. Pero por otro lado están los impedimentos que ahí nos expusieron dos. Se hicieron familia, pero nos manden con familia y todo. Uno de esos, pues que se hicieron familia y ya legalmente ellos ya podrían estar. Ellos se la saben todas, pues. Y lo hacen a propósito, pues. Ese es otro. Acuérdense que estos son más sabidos que cualquiera. Eso es otra. En el caso de la delincuencia tiene que cambiar ahí. Por supuesto que sí. Vamos con otra información. Un guía penitenciario fue detenido al tratar de ingresar cocaína y accesorios de armas de fuego a la penitenciaría del litoral. El funcionario habría escondido los objetos entre sus piernas para no levantar, según él, sospechas. Veamos. El guía habría pasado el primer punto controlado por los militares sin problemas. Sin embargo, la silla de cavidad electrónica del segundo filtro detectó entre sus piernas una bolsa negra con los objetos que pretendía introducir a la penitenciaría del litoral. Es así que se encuentra 222 gramos de clorhidrato de cocaína repartidos en cuatro envolturas pequeñas, un bolso de color negro, dos miras, varios objetos metálicos de similares características a los accesorios de un arma de fuego. Para el comandante de la zona 8, general Fausto Buenaño, el motivo para que el funcionario haya pasado el primer filtro sin ser descubierto se debe a las limitaciones del registro manual. Por ello, insta a la utilización de equipos electrónicos. Vengo solicitando de que hayan en todos los centros equipos de tecnología, rayos de X, haya escáner con el fin de poder evitar que ingresen accesorios prohibidos al interior de los centros peritenciarios. El guía detenido fue puesto a órdenes de la Fiscalía para el respectivo procedimiento judicial, informó Erick Zambrano. Con la imagen, la comunidad mañana. Bueno, ya estamos de regreso, ¿no? Aquí tenemos un Twitter de la Fiscalía y lo vamos a poner en pantalla enseguida. Nueve detenidos dejan siete allanamientos ejecutados por la Fiscalía y la Policía del Ecuador contra la delincuencia organizada para el tráfico ilícito de migrantes, esto en Gualaseo, Quito y La Troncal. Bueno, entre las evidencias incautadas se incluyen pasaportes, escrituras, letras de cambio, comprobantes de depósitos, dinero y celulares. La audiencia de formulación de cargos será en las próximas horas en Gualaseo, la Fiscalía de Gualaseo. Nueve detenidos, ¿ah? Nueve detenidos, siete allanamientos. No, a veces, ¿no? Se paga por irse una persona, bueno, tiene sus motivos a veces la persona. La verdad es que yo no lo entiendo a lo mejor porque... La necesidad, la necesidad. Vea, vea, vea eso, después le comento que... Oiga, ¿en dónde? Míre ese artista. Walter. En que veo, mire ese artista como pasa por debajo de las redes arroscadas. Óigame. Y entra. Entra porque entra, ya vas a ver. Estoy sorprendida y no se lastima. Mira, mira, mira. Ese más es contorsionista. Oiga. Tiene que trabajar en un circo. Oiga, parece el hombre elástico. ¿Sí o no? De verdad. Y no le pasó nada. Aguántese que ya mismo sale. Ya mismo sale cargado. Digamos, mira, el celular. Y por ahí mismo. Y por ahí mismo sale. Ve, mira, mira. Y ya salió más facilito, pues. Entró. No, no, ya se la sabe, pues. Ya sale. Oiga, esto me parece al baile del palo, más o menos. Ah, sí. Póngale la canción, Lunita. El baile del palo. Y pasa, y pasa, pero preciso. Pásalo por debajo. Además se lleva el premio. Óigame. Vea. Qué horror. Vea cómo entra, vea. Y de regreso, sale a sí mismo. Qué bonito. Oiga, estos videos nos envían nuestros amigos televidentes. Ahí está la música. El baile del palo. Oiga, ¿qué parece? A ver. 096-958-5650. 096-958-5650. Envíenos sus videítos. Bueno, hemos concluido. Gracias por habernos acompañado. Ya viene Noticias de la Mañana. Si Dios lo permite, mañana estaremos nuevamente con ustedes. Buenos días. Que Dios los bendiga. Sigan en nuestra cinturina. Noticias en la Comunidad. Nos renovamos porque pensamos siempre en nuestra comunidad. Noticias en la Comunidad. Con nueva imagen, la noticia de primera te informará. Noticias en la Comunidad.